Hola, mi nombre es Sandra Bellido, soy una de las técnicos estéticos de la clínica SEME y hoy he venido a hablarles un poco de los beneficios de una higiene facial. Así que nada, porque va a depender mucho de la calidad de la piel. ¿De qué dependen esos factores? Un poco pues de la contaminación ambiental, de los cambios bruscos de temperatura, de la alimentación que llevemos y un poco el maquillaje que utilicemos. Entonces siempre es adecuado hacerse una higiene cada cierto tiempo. Esa higiene va a depender, pues como conté de los factores anteriormente señalados. Y los beneficios son un poco que va a ayudar a remover esos poros de puntos negros, a evacuar ese sebo, va a mejorar un poco la textura de la piel al quitar las capas superficiales de la piel. Entonces va a favorecer la mayor absorción de productos que llevemos en nuestro día a día. Luego que nos quede mucho mejor el maquillaje, que se renueve la piel y así tener una mayor oxigenación. Yo comentarles que aunque llevemos una higiene diaria y nuestro cuidado siempre es aconsejable realizarnos una higiene cada cierto tiempo, porque la higiene que nosotros nos hacemos en casa es más superficial. Siempre al acudir a una cabina o un centro de estética, pues ayudamos a trabajarlo más profundamente. Entonces la piel se renovará, se oxigenará mucho más y favorecerá todo. El maquillaje, una buena crema, su mejor absorción. Así que nada, cuando quieran poder acudir, el tratamiento dura más o menos una hora o puede extenderse, dependiendo cuán tengamos la piel, cómo la tengamos. Si más grasa, menos grasa. Así que nada, acercarse a Castello 13 y reservar su cita con nosotros.